¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Elecciones de Nakamas. Como antes de empezar con el vídeo me gustaría mucho que os suscribierais si todavía no lo estáis Nakamas porque ya sabéis que tenemos que ir creciendo poco a... ¿Qué haces? Coño, pues adelantarte el trabajo que siempre acabas haciendo al principio del vídeo. Esto no hace falta ser el quinto del futuro para saber que lo vas a pedir. Ya sabéis Nakamas cómo funciona esta sección de mi canal. Yo voy a Instagram, ahí pongo pues un apartadito para que me deis a elegir entre dos cositas de One Piece, ¿vale? No de comida, no de nada en especial One Piece, ¿vale? One Piece. Y aquí viene el quinto quinto y elige algunas de ellas, ¿vale? Y debatimos un poquito porque creo que elijo una, otra y bueno, ya está, lo de siempre Nakamas. No, no, no hace falta explicarlo más, ¿no? Y si eres nuevo Nakama no te preocupes porque según vaya pasando este vídeo lo irás entendiendo. Es más, no vamos a tardar más de un minuto desde ahora en que entiendas cómo consista esto. Eso sí, lo vas a entender antes si te suscribes. El señorito Esteban Ignacio dice lo siguiente, ser Kaido o ser Akaido. O sea, me estás dando a elegir entre ser un hijo de puta o ser un hijo de la gran puta. En lo personal creo que me quedaría con ser Kaido, pero no por ser un Yonkou, que lo prefiero antes que ser un almirante, o porque soy mucho más fuerte, soy la criatura más fuerte del mundo. No por eso, que obviamente, pues a ver, también, o sea, no soy gilipollas, sino más por el trasfondo que aparenta tener cada uno de estos personajes. No sabemos nada del pasado, ni de Kaido, ni de Akaido. Sin embargo, a Akaido se le ve como que tiene mucho odio, mucha resignación a los piratas, a los bandidos en general, a los criminales, porque también con Dragon la tiene, vamos, le tiene cruzadísimo a Luffy por ser solamente el hijo de Dragon. Entonces, lo más probable, y conociendo cómo funciona un poco la dinámica de One Piece, y que tu pasado va a marcar cómo es tu actuación en el presente, y de ahí que seas un villano, que seas un almirante, pero un cabrón, como es el caso de Akainu, todo esto está marcado porque Akainu seguramente tenga un pasado muy, muy duro, donde posiblemente perdería a sus familiares, vería muchísima muerte, y todo eso a causa de criminales. Y de ahí que haya desarrollado esa justicia tan asquerosa, que tiene ahora mismo tan, bueno, una justicia tan absoluta, prácticamente de, eres malo, pues te acribillo, ha tomado por culo. Entonces, creo que eso es algo que a día de hoy Akainu no está tranquilo, y no le deja descansar. Sin embargo, Kaido vemos, pues que bueno, pues que también tiene sus cositas, su mala hostia, su no sé qué, pero anda mucho más despreocupado, y tiene muchas menos responsabilidades de las que tiene ser Akainu. Entonces, yo me quedo con Kaido, por eso, por fuerza, Junko y no sé qué, y además por el trasfondo que aparenta tener cada uno. Que Zoro cumpla su sueño, que Nami cumpla su sueño. En lo personal, no es por ser fanboy de Zoro, ¿vale? Pero, 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 pero... Zoro ha ido demostrando durante todo este tiempo que él tiene la obsesión de cumplir su sueño. A diferencia de, bueno, todos los mugiwaras obviamente tendrán su obsesión, lo que pasa es que unos lo exteriorizan más, otros menos, y lógicamente Nami va a querer, bajo cualquier concepto, hacer su sueño de hacer el mundo entero en un mapa. Vale, aún así, Zoro vemos que como que sufre más por él, digamos, y como que siente una mayor presión. Zoro, el timeskip, ¿por qué entrenó? Si es que se lo dijo a su maestro, se lo dijo a mi Hulk. Es que entreno para derrotarte algún día y así ser el mejor spadachin del mundo. O sea, Zoro, junto a Luffy, seguramente son los dos que más están todo el rato erre que erre ahí con su sueño en la cabeza. Entonces, creo que se merece más cumplirlo. En lo personal, Zoro a Nami. No es porque sea un fanboy de Zoro, que también lo soy, lo admito, no tengo problema, vivo a Zoro, hostia puta. Pero creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Ser Shichibukai o ser admirante? Hombre, la verdad que me gusta bastante que me admiren, entonces me quedo con ser admirante. ¿Sanji x Pudding o Zoro x Hiyori? Bueno, yo nunca he sido de shipear, y menos en One Piece. No es algo que me guste mucho, pero sí que hay cosas que se ven muy claras, ¿no? Un Luffy con Boa Hancock, un Sanji con Pudding, un Zoro con Hiyori, son pues como que encajan bastante bien, ¿no? Samurai y Samurai, cocineros los dos, Sanji y Pudding, Luffy y Boa Hancock, uno es más o menos emperador, entre comillas, y el otro es la emperatriz pirata, apodada así. Como que todo encaja muy bien y muy bonito, y Oda, aunque a él mismo no le guste shipear, te lo mete. Te mete el argumento, ¿eh? El argumento. Aquí los que van a meter cosas no son Oda, son Luffy, Sanji y Zoro. Pero volviendo al tema, porque me he desviado más que Zoro en una línea recta, en lo personal, entre estos dos yo me quedaría con Zoro y Hiyori. ¿Por qué? Porque, a ver, intentando ser un poco romántico, pero duro, dramático, ¿vale? Por decir algo. Creo que la historia de Sanji y de Pudding ha sido cerrada de una manera como agridulce, ¿no? Como que sí que podría haber habido un romance, podría haber habido algo más, y se cerró de la forma que se cerró, con un beso que nosotros no vimos de Pudding a Sanji, y está robándole luego la memoria para que Sanji no se acordase. Creo que la historia, que se quedase así, cerrada de esa manera, sería como romántico y duro a la vez. Como un amor que no va a poder ser nunca, que en su momento, pues bueno, hubo un inicio un poco forzado, pero que fluyó bien, y al final, pues por razones de la vida, no ha podido ser. Entonces, en ese aspecto, creo que eso queda más bonito a algo que todavía no sabemos, ni tan siquiera si es romance, como es lo de Hiyori con Zoro. Entonces, en lo personal, me quedo con descartar el Sanji Pudding, y que se quede duramente así, para que Zoro haga lo que sea con las katanas. ¿Quieres que One Piece sea como antes, con aventuras, sin saber a dónde van, o cómo está ahora? Pues, en lo personal, creo que ahora mismo, muchísima gente. Sí que podemos echar un poquito de menos esa sensación de aventura, de no saber a dónde vamos a ir en la siguiente isla, pero es que a pesar de ello, creo que One Piece ha mejorado demasiado en estos últimos momentos. El One Piece de la aventura de a saber a dónde vamos a ir, realmente todavía no ha terminado del todo, porque nosotros ahora, después de Wano, no tenemos tan claro a dónde vamos a ir. Lo mismo nos llevan a la isla Jojin, a Elbaf, a Raftel directamente, o volvemos a Zou, porque Zunisha, yo que sé, quiere que Luffy le rasque la espalda a ella, yo que sé. Entonces, obviamente, el sentimiento de aventura, hasta el final de la serie, no va a acabar. ¿Qué pasa? Que antes era una aventura más que no estaba nada destinado. O sea, no sabían a dónde iban los Mugiwaras, ellos solamente seguían el relojito y a tomar por culo. Y yo prefiero que se reste un poco de esa sensación de aventura y tener una idea vaga de a dónde vamos a ir, que es el caso de ahora, pero con la solidez argumental que hay ahora mismo. O sea, ahora mismo, la historia de One Piece es menos aventura, pero es que es muchísimo más todo lo demás. Entonces, yo, para mí, creo que el One Piece de ahora, en especial este de Wano, que estamos viviendo ahora mismo, creo que es el mejor One Piece que ha habido hasta el momento, aparte del One Piece, pues, de Nieslovy y hasta Marineford, más o menos. ¿La serie es una historia contada por Brook O'Sop? ¿O la serie tiene una secuela? Espero, rezo por todo y confío en Oda en que así sea, no creo que haya una secuela de One Piece, al menos canónica y hecha por Oda o uno de sus editores, aunque bueno, Boruto, Dragon Ball Super, Fairy Tail, 100 Yard Quest, bueno, pues... Aún así, yo prefiero que la historia sea contada por Brook O'Sop. De hecho, tampoco me parecería algo tan decepcionante. O sea, la historia, porque sea contada por uno de los Mugiwaras, no va a dejar de ser cierta dentro de la historia canónica del manga. Es decir, va a seguir siendo igual, igual, y lo vamos a haber visto igual, igual. Otra cosa es que cambie la forma de verlo en plan de, hostia, o sea, lo que hemos estado viviendo hasta el día de hoy, es algo que realmente ya ha sido contado. O sea, algo que ya ha sido vivido y está siendo contado ahora, pero no era un presente. Pero, Nakamas, es que creo que eso es así. Y esto, igual, os hace dar un par de vueltas al concepto que vais a tener a partir de ahora de la serie, pero es que, para mí, la historia de One Piece, como tal, ya ha sido terminada. O sea, para empezar, porque tenemos un narrador, ¿vale? Que nos va contando los sucesos, pero claro, eso puede ser un narrador en presente, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo lo digo por el momento en el que se formó la flota de los Mugiwaras. Capítulo 800, en el manga, podéis revisarlo vosotros si queréis. Entonces, cuando se forma toda la tripulación de Luffy y demás, bueno, toda la flota, perdón, el narrador dice, todos estos jóvenes que se juntaron algún día participarán en una gran guerra que envolverá a todo el mundo y no sé qué, o sea, que la van a liar pardísima. Y luego, el narrador termina el capítulo diciendo, pero esa historia todavía no ha sido contada. Es decir, como si fuera una historia que nos están contando que realmente ya ha sido escrita y ya ha pasado, solamente que nosotros pues todavía no la conocemos, pero como que todo ya ha pasado en el mundo de One Piece. Como que todo es un pasado, básicamente. Me estoy enrollando la hostia para decir todo el rato lo mismo. En resumen, me quedo con que la serie la cuenten Brook o Usopp. En especial, yo creo que me gustaría más que la contase Brook, a pesar de que Usopp se las cuente a Kaya y demás y no sé qué. A mí, en lo personal, me gustaría más que fuera Brook quien lo cantase, quien lo dijese. ¡Que Trufuru Goruru muera o que mueran todos los vainas rojas! Pues esto, hasta hace pocos capítulos, esto ya lo comenté en algún directo, yo preferiría que muera Trafalgar Law y que en Wano, pues bueno, como ya se supone que la alianza termina en Wano, tampoco tendría más razón para continuar la historia. Entonces elegiría a Trafalgar Law, pero a raíz de un capítulo, de hace 5 o 6 capítulos en el manga, donde Law está frente a un poneglyph y dice, quiero conocer el fatídico destino que tiene la D de mi apellido. Desde ahí, yo ya dije, vale, Oda acaba de meternos la razón por la que Trafalgar Law va a seguir vivo y va a seguir colaborando con los muigwaras, aunque no sea a modo de alianza. Trafalgar Law va a querer entender toda la historia de los D, del siglo vacío y demás, y por qué él tiene esa D en el apellido y por qué un fatídico destino y no sé qué, y todo eso solo hay una manera de conocerlo, y es reuniendo todos los poneglyphs y entendiendo la historia. Y Law no tiene nadie en la tripulación que pueda leerlos. Y de hecho, en la tripulación de los muigwaras hay cierta persona, Nico Robin. Y de hecho, Law ya sabe que los muigwaras están recolectando los poneglyphs. Entonces, yo creo que a partir de ahora, Law va a tener también un papel muy importante en la serie, pero no de la mano de los muigwaras, sino que cada uno va a ir por su lado, Law va a recolectar poneglyphs, porque todavía a los muigwaras les quedan muchísimos poneglyphs por encontrar. No creo que en toda la historia que queda de One Piece vayan a ser ellos quienes se encuentren todos. Entonces, por eso creo que Law va a tener como ese rol secundario de restar trabajo a los muigwaras. Encontrando poneglyphs... Encontrando poneglyphs... Más adelante, pues se reunirán todos juntitos y o bien llegar a Laugh Tale, o bien entender todos juntos el siglo vacío, lo que sea. Pero creo que Law, después de Wano, se va a separar de los muigwaras para volver a encontrarse. Entonces, prefiero que mueran los vainas rojas, aunque sean todos. Y sea una locura, porque entonces Momonosuke se quedaría más o menos sin gente en su shogunato, ¿no? Para defenderles, pero bueno, creo que para lo que es la historia general de One Piece va a ser más importante trafalgarlo que los nueve vainas rojas. Sanji, tío, ¿estás bien? O sea, he visto, no sé, he visto que se ha debido de rayar o así cuando le he dicho que no va a tener nunca nada más con Puddin y se ha enfado. ¿Luffy solo versus Kaido o acompañado? ¿Qué preferirías tú? Yo preferiría un poco lo que se está dando y lo que creo que va a darse. Que viene a ser, de primeras Luffy, ya le ha callado la boca. Kaido, ¿vale? O sea, ahora Kaido se levantará tan normal y ya está, y no pasa nada. Pero bueno, pero le ha callado la boca, ha estado guay lo que ha pasado en estos últimos capítulos. Y a partir de ahora, creo que se van a enfrentar un poco todos en conjunto a Kaido, pero quien realmente va a llevar las riendas y el protagonismo de ese combate yo creo y espero que vaya a ser el propio Luffy. Otra cosa es quién le mate. Para mí puede ser que le mate Zoro, puede ser que le mate Keith, a saber. Pero creo y prefiero que sea un combate acompañados. O sea, Luffy no puede en dos semanas de entrenamiento en Udon, ha mejorado muchísimo y demás. Y se ha visto, se ha notado. De hecho, se ha mostrado cómo entrenaba. O sea, está todo muy bien justificado. Pero creo que no lo suficiente como para poder derrotar a Kaido cuando hace dos semanas de un golpe Luffy fue derrotadísimo. O sea, en dos semanas Luffy no puede evolucionar tanto como para de ser ridiculizado por un Yonkou a ganarle a un Yonkou directamente. Creo que de por medio tiene que haber un poco trámite y creo que la ayuda de los Supernovas es primordial en eso. Entonces, en lo personal, yo preferiría que Luffy, aunque fuera el protagonista y quien más hostias reparta a Kaido y quien le derrote de manera definitiva durante el combate, se den acompañamiento. ¿Que Jewelry Bonnie venga del siglo vacío o que lo sea de Sward? Pues las dos son alternativas que tengo fuertemente planteadas. La segunda, de hecho, es una teoría que tengo que hice hace bastante tiempo y imagino que muchos ya la conoceréis. Y si no, pues bueno, pues que trafalgarlo. Tengo la teoría de que puede ser de manera indirecta de Sward. Aún así, si tuviera que elegir entre estas dos, me gustaría más que Bonnie viniera del siglo vacío porque lo creo bastante más firmemente de lo que creo que lo sea de Sward. Al final, Bonnie es una tía que tiene secretos que no conocemos y son muy importantes. El gobierno mundial está todo el rato persiguiéndola y por algo será. Tiene el poder de rejuvenecer. Es decir, que puede ser todo lo vieja que quieras que ella se va rejuveneciendo y no va a morir. Puede venir de esa manera desde el siglo vacío. Entonces, yo creo que eso podría aportar mucho a la historia positivamente. Y para terminar, MartiniB13 pregunta ¿Que no existan los Mink o que no existan los Jojins? Pues bueno, a mí, en lo personal, a nivel de raza, me gustan más los Minks. Sin embargo, en la historia de One Piece, los Jojins son una parte muy importante y muy simbólica en el mundo. Entonces, creo que sería más lógico quitar a los Mink, que es verdad que en su momento seguramente fueran aliados de los D y demás, ojo, como los Jojins. Y ahora mismo en Wano, pues los Mink han sido bastante importantes. En especial Inorashin e Komamushi. ¿Qué es lo que pasa? Que los Jojins tienen un peso muchísimo más simbólico y posiblemente de aquí a un poquito más al futuro tengan también una importancia mucho mayor. Para empezar, porque uno de los Jojins es un arma ancestral, Poseidón. Segundo, Joy Boy tenía gran relación con los Jojins, por eso de la promesa, el barco Noa, no sé qué. Y porque los Jojins dentro del mundo de One Piece representan una de las más duras realidades que aparecen también en el mundo real. Y es el tema del racismo, o sea, toda la gente de la nobleza, los tenrubitos y demás, o sea, asquean a los Jojins. O sea, no pueden con ellos. Es como ver un Jojín y decir que hace un trozo de pescado pisando y respirando el mismo aire que yo. Y aunque sea un poco exagerado, realmente es una exageración que es real y se da en el mundo de verdad entre diferentes razas y demás. Y yo creo que eso es uno de los toques muy maduros que Oda puede meter en la historia sin alterar nada. Para mí, el tema de los Jojins está muy bien llevado y creo que es posiblemente la raza más importante después de los propios humanos dentro de One Piece. Y nada más, Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas. Espero que os haya gustado el videíto, Nakamas. Os dejo ahí abajo todas las redes sociales, el YouTube morado, en el cual estaré de directo seguramente a las 10 de la noche viendo los últimos dos capítulos del anime. Y recordaos, como ha dicho antes, el tonto del Quinto del Futuro que si no estáis suscritos al canal, pues os agradecería muchísimo que lo hicierais, os suscribierais y me ayudarais a crecer un poquito más. Muchísimas gracias por todo, un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!